¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Preparados? Venga, vamos a coger todos del bloque de problemas la ficha 21 ¡21! ¿La tenéis todos ya? ¿Sí? ¿Preparados? No vale hacer trampas, ¿eh? Lo tenéis que hacer a la vez que conmigo vais parando el vídeo cuando lo necesitéis Pero no vale mirarlo y luego hacerlo cuando ya se sabe todo Eso no es divertido, lo divertido es pensar juntos, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá Vamos al 1 Dice... Lo tenéis que leer con la cabeza conmigo, ¿eh? Completa y calcula ¿Cuántas ruedas necesitan 6 bicicletas? Bueno, pues mirad, me he llenado la mesa de ruedas Sí, sí, aquí las tengo Todo lleno de ruedas De bicis Esto es para una bici, dos ruedas Dos bicis Tres bicis Cuatro bicis Cinco bicis Seis bicis Y en cada bici hay dos ruedas ¿De acuerdo? Dos, 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 dos y dos ¿Cómo podíamos solucionar esto? Pues si fuésemos de primero, pues seguramente sumaríamos el 2 seis veces Pero como ya somos de segundo y decimos Uy, todo el rato se repite el mismo número, el 2 Pues entonces decimos, ya está, esto es una multiplicación Y entonces multiplicamos el número que se repite En este caso es el 2 Por las veces Acordaros de la propiedad conmutativa y de la representación ¿De acuerdo? Esto sería 2 por 6 Claro que sí, 2 por 6 No 6 por 2, ¿eh? Si no, en vez de bicicletas, fijaros cómo cambiaría Imaginaros que son 6 por 2 Cada vehículo tendría 6 ruedas No podría ser una bicicleta Sería una cosa rara Bueno, pues así es, ¿vale? 2 por 6 El número y las veces ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿no? Fácil, fácil, fácil Bueno, luego vienen los paquetes de zumo Bueno, ya sabéis que yo lo de zumo de caja no lo llevo nada bien Porque van muchos azúcares Esos zumos de caja, atención, atención Yo he preparado otra cosa Como tenemos imaginación Vamos a imaginar que este paquete Pues son los 3 zumos ¿Cuántos paquetes hay? 7 Pues ahora, 7 Un paquete 2 3 3 4 4 Uy, que se me corren Están volando 5 6 Y 7 Os aconsejo Cuando hagáis problemas solitos Que también os pongáis cosas Porque las cosas ayudan mucho a representarlo mentalmente ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos los 7 paquetitos En vez de zumo Toma, aquí 7 paquetitos ¿Vale? En vez de zumitos hemos puesto estos Vamos a contar los paquetes Los montones 1 2 3 4 5 6 7 En cada paquete hay 3 O sea, 3 más 3 Más 3 Más 3 Más 3 Más 3 Más 3 El 3 es el número que se repite ¿Se repite siempre el mismo número? Sí ¿Podemos hacer una multiplicación? Sí Pues vamos a hacerla Venga 3 por 7 Fácil, ¿no? Bueno Los otros 2 de abajo Los vais a hacer solitos Pues lo mismo Imaginándoos O haciendo con algún objeto Estas representaciones Y por detrás Lo mismo Atención al colocar la solución ¿Eh? Recordar Que cuando vamos a escribir la solución Vamos a la pregunta Vamos a la pregunta ¿Cuántas rosquillas ha comprado en total? Pues entonces En la respuesta tendremos que poner Ha comprado en total Rosquillas Empezamos con mayúscula Y acabamos en punto ¿De acuerdo? En la última Pues tenéis que rellenar vosotros los datos La operación Y la solución Pero yo creo que lo vais a hacer genial Porque la multiplicación Es de lo más fácil Fácil, fácil, fácil ¿De acuerdo, chicos? Bueno Pues yo voy a seguir Cantando Y multiplicando ¿Vale? Buen día de mates, chicos Un besito Y Adema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!